Celebramos una nueva cita en Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro informativo en colaboración con Bayer y el impulso de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades Renales bajo el título Enfermedad Renal Crónica y Diabetes Tipo 2. ¿Cómo mejorar la atención a los pacientes? Para esta cita, en la que podemos escuchar la presentación del informe ARCO, contaremos con Daniel Gallego, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades Renales, Beatriz Fernández, nefróloga especializada en enfermedad renal crónica asociada a diabetes e hipertensión y Flora López, médico de familia y miembro de grupos de trabajo de diabetes, gestión de medicamento, inercia clínica y seguridad del paciente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. La redactora jefe de Infosalus, la sección sanitaria de Europa Press, Cristina Velázquez, modera y presenta el episodio que arranca a continuación. Voy a dar paso a Esther Esteban, Marketing Lead de Cardio Renal en Bayer, que nos va a introducir la iniciativa. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradeceros a Europa Press, darle voz a la enfermedad renal crónica. Esta es una enfermedad que progresa de forma silente, o sea, que toda voz que se le pueda dar y visibilidad es excelente tener en esta ocasión. Y es que la enfermedad renal crónica a muchos les va a sorprender, pero es un problema que tenemos en la sociedad y es que uno de cada siete españoles tiene esta enfermedad y ese número aumenta hasta uno de cada tres si estas personas tienen diabetes tipo 2. Es de verdad un problema que tenemos que abarcar, pero es un problema que por suerte se le van a dar soluciones. Para darle soluciones, y ahora me remito a una cita de la Sociedad Española de Nefrología, evitar que esto sea la segunda causa de muerte en el 2040. Como decía, no son todo malas noticias, no son todo números escalofriantes. Es una buena noticia saber que hay asociaciones y federaciones con nacionales como Alcer que están poniendo proyectos en marcha como el que se va a discutir hoy. El proyecto ARCO, de cual primer proyecto que va a salir a la luz en breve va a ser un manifiesto de que se va a discutir hoy mucho y que va a ayudar a encontrar esas claves para prevenir que esta enfermedad siga progresando de esta forma para mejorar la vida de los pacientes y de sus familiares. Creo que hoy tenemos aquí una gran cantidad de expertos que van a poder hablarnos sobre esto. Es un tema muy importante que tenemos que trabajar todos juntos y es una de las cosas que caracteriza este grupo de trabajo que ha creado al hacer ese tratamiento crossfuncional de las diferentes sociedades. En este proyecto van a colaborar siete sociedades y asociaciones médicas y de pacientes para darle realmente el carácter que se merece el tratamiento de la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes tipo 2 y que desde Bayer estamos muy contentos de poder apoyar para que salgan adelante este tipo de iniciativas. Aparte de la innovación terapéutica que podemos aportar desde los laboratorios farmacéuticos, creo que es nuestra labor también dar soporte para que todos estos proyectos den visibilidad y ayudemos a que la progresión de estas enfermedades se frene, se mejore y que todos cumplamos un objetivo común que es que el manejo y el abordaje de los pacientes, que al final somos todos nosotros, todos los españoles que vivimos aquí, nosotros que beneficiar de este sistema sanitario, tengamos una mejor calidad de vida. Así que sin más, yo creo que hoy los protagonistas están sentados a tu lado y desde Bayer estamos encantados de poder formar una parte de todo esto y dar soporte a los pacientes que tenemos en España. Bueno, pues muchas gracias Esther. Si os parece vamos a conocer más en profundidad este informe, así como las herramientas que tenemos para la atención de la enfermedad crónica y la diabetes tipo 2. En esta ocasión estamos acompañados de Daniel Gallego Zurdo, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Alcer, que como sabemos es la asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón. Buenos días. Buenos días. Beatriz Fernández, bueno, en el extremo. Nefróloga especializada en enfermedad renal crónica asociada a la diabetes y hipertensión. Buenos días. Buenos días. Y Flora López, médico de familia, miembro de los grupos de trabajo de diabetes, gestión del medicamento, inercia clínica, seguridad del paciente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Semergen. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar quizá por lo primero que es hablar del manifiesto, que es lo que nos ha traído hasta aquí. No hay que perder de vista que hablamos de enfermedad crónica renal y de diabetes tipo 2, que es un niño poco conocido, pero de gran incidencia. Entonces, ¿por qué y cómo surge el manifiesto ARCO? Bueno, buenos días. Gracias de verdad a Bayer y a todos vosotros por todas las sociedades que hemos trabajado en este manifiesto. Creo que surge básicamente para mejorar la atención de las personas con enfermedad renal crónica que asociada a diabetes tipo 2. La primera causa de enfermedad renal en el mundo, no en España, o sea, en el mundo, es la diabetes. Y eso lo vemos mucho por desgracia, pues tanto en las salas de diálisis como en el trasplante renal, que muchos diabéticos acaban ahí. Y surge básicamente para poner el foco en este tipo de pacientes que nos preocupa mucho, porque además de que tienen reducida la esperanza de vida, pues tienen muchas comorbilidades y muchos problemas de salud, no solo renales, pero en este caso nos nos preocupa el renal para que nunca lleguen a necesitar en un día, en un futuro, pues esta diálisis y este trasplante. ¿Y cómo surge? ¿De quién parte la idea? Bueno, la idea surge, es un poco coral, ¿no? Al final son las sociedades médicas que están aquí representadas, tanto la Sociedad Española de Nefrología como Atención Primaria, como la Asociación de Pacientes y con el impulso de Bayer, pues decimos, oye, algo hay que hacer, porque las cifras están ahí, ¿no? Los datos y nos preocupan mucho y tenemos que mejorar este diagnóstico precoz, esta prevención y realmente llegar convenientemente a los grupos de riesgo. En este caso, los diabéticos son un grupo de riesgo en el que no se está llegando convenientemente porque vemos que muchos desarrollan esta enfermedad renal crónica. ¿El objetivo que pretendemos? Nos hemos puesto... Hombre, el objetivo está claro, es prevención, diagnóstico precoz, porque hay un infradiagnóstico, muchas veces se diagnostica la enfermedad renal cuando ya se tiene la diabetes y llega tarde y, por supuesto, el objetivo es mejorar la calidad de vida de estos pacientes, que nunca lleguen a necesitar tratamiento renal sustitutivo como la diálisis o trasplante y realmente que mejore también el sistema de salud en cuanto a detección precoz y que se pueda abordar de una manera holística a este tipo de pacientes diabéticos y con enfermedad renal. Flora, desde como Sociedad Científica, ¿cómo ha sido el trabajo que habéis realizado y por qué os habéis embarcado en esta iniciativa? Bueno, nosotros la verdad es que estuvimos muy contentos de que se nos invitara a participar en este proyecto. Como Sociedad Científica era un reto para nosotros y como grupo de diabetes de SEMERGEN, el trabajo ha sido muy interesante. La verdad es que ha sido un trabajo denso. En primer lugar, se nos hicieron unas entrevistas personales a cada uno de nosotros con una cantidad de preguntas y un abordaje multidisciplinar abordando muchas cosas de cómo veíamos en nuestra práctica clínica a la evolución de la persona con diabetes y enfermedad renal. Y posteriormente se elaboró un documento en el que hemos trabajado todos nosotros también. Luego hemos tenido una puesta en común, que es una reunión conjunta de todas las sociedades científicas, que fue una reunión de muchas horas pero muy provechosa porque realmente participamos diferentes profesionales, dando cada uno su punto de vista, desde internistas, endocrinos, nefrólogos, médicos de familia, profesionales dedicados a la gestión, enfermeros, con lo cual era una visión multidisciplinar que muy enriquecedora para todos nosotros. Y de todo esto ha salido luego el manifiesto. Beatriz, como nefróloga, iniciativas como este manifiesto, entiendo que son necesarias, ¿era tan grave la falta de información sobre la enfermedad renal crónica asociada a la diabetes? Pues fíjate si será grave que la diabetes es la primera causa de enfermedad renal terminal en la población mundial. Es decir, no solamente en España, que por supuesto, sino en toda Europa y fuera de nuestras fronteras, incluso en países en vías de desarrollo. Entonces, sí, sí es importante y sobre todo, dato curioso, es cómo puede ser que la enfermedad renal crónica diabética siga siendo la primera causa de enfermedad renal avanzada, teniendo como tenemos guías y guías y cada vez más aproximaciones holísticas hacia ella. ¿Cómo puede ser que estemos todavía en este punto? Y quizá cuando llegas, cuando el paciente ya llega al nefrólogo, ya nosotros tenemos que hacer medidas un tanto más activas, pero tenemos que empezar antes. Entonces, una de las cosas más importantes que los nefrólogos hemos visto es que cuanto antes empiezas a monitorizar, cuanto antes empiezas a prevenir el desarrollo de la enfermedad renal diabética, antes el paciente estará bien tratado y a lo mejor ni siquiera va a llegar a nuestras manos. Quizá va a llegar a nuestras manos un porcentaje de pacientes muy inferior al que realmente llegan. Por tanto, sí que consideramos que era fundamental el juntarnos todos, el poner cada uno lo que considera que es prioritario, que es importante y siempre con la persona en el centro, con la persona con diabetes en el centro, porque al final no puede ser la persona con diabetes la que vaya de paseo por todos los médicos. Todos nosotros tenemos que tener un abordaje común de tal forma que la persona que tiene la disyuntiva, que la persona que tiene la diabetes sepa cómo ir abordando su enfermedad en las diferentes fases. Luego hablaremos de cómo abordarlo y de cuáles son los principales problemas que hay en la atención. Si os parece, empezamos un poco por los datos, que es lo que hace de inicio este manifiesto, que nos da un mapa real de una situación desconocida, no solo para la población en general, también para los especialistas. Entonces, los datos que hemos visto que pueden ser más llamativos según el manifiesto, por ejemplo, es que uno de cada tres personas con diabetes sufre una enfermedad renal crónica. Beatriz, empiezo por ti. ¿Por qué sea esta situación que es primero y cómo es posible que ese dato sea tan alto? Pues mira, la diabetes provoca alteraciones vasculares a muchísimos niveles y al final el riñón es un órgano que lo que hace es filtrar, limpiar la sangre. Es decir, pequeñas, muy pequeños vasitos van a ser los encargados de filtrar todos estos desechos del organismo. Por tanto, si la diabetes es una enfermedad que mina, por decirlo de alguna manera, el árbol vascular, el riñón va a ser uno de los principales órganos afectados. Por tanto, como habíamos comentado, siempre hay que intentar que esto se frene antes de llegar a tener la enfermedad renal. El incremento de azúcar en sangre provoca muchas alteraciones a nivel del endotelio de los vasos. La enfermedad renal crónica en los estados iniciales asociada a la diabetes suele pasar desapercibida por sus síntomas. Incluso podría estar presente en el momento del diagnóstico. Eso pone en el manifiesto por qué pasa desapercibida, cuál es la situación en consulta y en qué estadio se suele detectar estos pacientes. Bueno, en primer lugar, hay un infradiagnóstico de la diabetes ya de por sí. Sabemos que se habla de que el 13% de la población española tiene diabetes, pero solo está diagnosticado alrededor de un 7 o un 8% según las diferentes fases de datos. Claro, esto es lo primero que tenemos que hacer, diagnosticar diabetes. ¿A quién? A poblaciones de riesgo, sobre todo a ajustarnos a lo que dice la guía de práctica clínica. Luego, en esta población con diabetes hemos de hacer un diagnóstico de todas sus complicaciones desde el principio. O sea, un despistaje de las complicaciones entre las que está la enfermedad renal crónica. ¿Y qué hemos de hacer? Pues bueno, ya Beatriz nos decía que se producen una serie de alteraciones y además es muy curioso porque tanto la enfermedad renal crónica como la diabetes son problemas de salud pública y además entrarían dentro de las enfermedades crónicas que la ONG recomienda hacer screening, por decirlo de alguna manera. Reúne las condiciones, que es eso. Tienen una fase preclínica asintomática, muchas veces desapercibida. Tenemos pruebas de diagnóstico sencillas y económicas y tenemos herramientas para tratarla, con lo cual yo creo que de alguna manera hemos de hacer un abordaje precoz. Probablemente hay que sensibilizar a todo el mundo, tanto a profesionales como a pacientes, de la importancia del diagnóstico precoz porque es cuando podemos intervenir. En las consultas que nos encontramos, por lo que preguntabas, pues sabemos que por suerte el 80% de los pacientes con enfermedad renal crónica, según los últimos estudios en nuestro país, tiene una enfermedad en estadios moderados o iniciales, que su ubicación natural es la atención primaria y que además, como es un porcentaje muy elevado y con una afectación inicial, nos permite hacer mucho todavía desde la atención primaria, antes de que el paciente evolucione mucho más y tenerlo que mandar a nefrología. Daniel, como persona en contacto con los pacientes, ¿en qué situación se encuentran estos pacientes cuando se les detecta? Me refiero más desde la visión de pacientes, su estado psicológico, su calidad de vida. Sí. Bueno, yo creo que este manifiesto tiene que servir para que cualquier paciente diabético sepa que está ya en riesgo de tener enfermedad renal crónica si no la tiene ya, ¿no? Y entonces, pues los pacientes, lógicamente, es que creo que no son conscientes de la gravedad, ¿no? Y entonces esto es lo que tenemos que impulsar, ¿no? Y los pacientes cuando se les diagnostica una enfermedad renal crónica, claro que si encima ya eres diabético, pues es como que doble carga, ¿no? Entonces, pues imagínate, es un golpe muy duro, ¿no? En el que tienes que aprender a vivir de otra manera, cuidarte mucho más, pues reducir el consumo de sal, en fin, todo lo que te van a decir desde o desde atención primaria o desde los servicios de nefrología, pero evidentemente el paciente diabético tiene que ser consciente de que tiene que cuidarse mucho más que la población general, pero es que la población general también está infradiagnosticada con enfermedad renal crónica, o sea que al final esto es un poco una tormenta perfecta en el que tenemos que hacer todos un plan de salud renal, ¿no? En el que incluir, pues todos los grupos de riesgo y realmente poder llegar a ellos convenientemente, sí. Beatriz, ¿cuáles son las consecuencias para la salud de detectarse a tiempo? Pues básicamente las consecuencias de la enfermedad renal crónica cuando va avanzando en el tiempo son muchas y desafortunadamente no son bien conocidas. Cuando una persona entra en una situación de fallo renal agudo o de fallo renal crónico secundaria a la diabetes, ya está en una situación muy comprometida, va a necesitar tratamientos sustitutivos de la función de sus riñones y los riñones hacen muchas cosas, muchas cosas que la población general no sabe que hacen. Los riñones no solamente filtran la sangre, filtran las sustancias tóxicas. Los riñones nos permiten disminuir la cantidad de volumen que ingerimos, nos permiten beber más agua, nos permiten, porque la vamos a eliminar junto con la orina, las personas cuando tienen esa escasa capacidad ya no solamente van a desarrollar un problema renal puro, también van a desarrollar un problema y van a tener per se un problema cardiovascular, problemas en la insuficiencia cardíaca, el corazón, el riñón están súper relacionados, no van a ser capaces de manejar el volumen, problemas de anemia. El riñón es el principal hacedor de una hormona que se llama eritropoyetina, que es la que también fabrica glóbulos rojos, por tanto van a tener una anemia. Esa anemia va a disminuir también mucho, no solamente la situación general, sino también incluso calidad de vida, cansancio, lo que nosotros llamamos astenia, el sentirse agotado, el no sentirse también, la cantidad de años de calidad de vida, no solamente es vivir muchos años, es cómo los vivo, los vivo pudiendo pasear, salir con mis hijos, es decir, disminución de la calidad de vida, de años de vida en los cuales tú estás capacitado y sobre todo también suma muchas otras patologías que a la larga y a la corta, también patologías a nivel óseo, por ejemplo, el riñón también regula la patología ósea, regula las hormonas que también regulan el metabolismo del calcio, del fósforo en los huesos, por lo tanto el riñón hace muchas cosas, muchas más de las que sabemos o de las que creemos saber. Y cuando se estropea, cuando ya deja de funcionar, hay muchas cosas que dejan las personas que viven con estas enfermedades de poder realizar en su vida diaria. Y esto también les compromete de forma holística, no solo de forma física, sino también de forma psicológica. En el peor de los casos, Flora, ¿qué puede ocurrir? En el peor de los casos, ya nos ha dicho Beatriz, la persona con enfermedad renal crónica tiene dos complicaciones muy importantes. Una son la evolución de su enfermedad renal a enfermedad renal terminal y que acabe en diálisis o en trasplante. Y luego, sobre todo, y a veces no le damos el suficiente valor, que tiene más peso en la evolución de la persona con enfermedad renal crónica son las complicaciones cardiovasculares. Ya ha dicho Beatriz que el corazón y el riñón están muy relacionados y que además cuando uno enferma, enferma al otro detrás y además con una diferencia de entre uno y dos años. O sea, cuando aparece una complicación renal, el corazón va detrás. Y esto tiene mayor mortalidad. La mortalidad, las personas con enfermedad renal crónica tienen mayor mortalidad global, mayor mortalidad por enfermedad renal y mortalidad cardiovascular. Y yo creo que esto realmente, en la actualidad, tenemos que pararlo antes de que todo esto pase. El informe ha detectado también que tiene un impacto económico negativo sobre quienes lo padecen, ¿no? De exactamente a qué se refiere. Sí, lógicamente, pues cuando te detectan, o sea, tienes el diagnóstico, aparte de psicológicamente todo lo que te pueda afectar, pues tiene un impacto directo en tus años de vida laboral. Si tú estás en años de vida laboral y estás en diálisis, pues prácticamente no vas a poder trabajar y de verdad que hay una pérdida de productividad en general, ¿no? Luego, por pérdida de calidad de vida, también no solo lo medimos ya en años de vida laboral, también en años que vas a perder de calidad de vida y que no puedes hacer tus actividades de la vida diaria o tu calidad de vida relacionada con la salud. Esto creo que es muy importante porque estar en diálisis no es nada fácil. Yo soy paciente de diálisis, afortunadamente no soy diabético, pero os digo que las restricciones dietéticas y de líquidos y también las restricciones de horarios, porque tienes que ir tres días por semana, un montón de horas a que te hagan esta función renal en la máquina, de verdad que te quita conciliar con tu vida laboral y te quita conciliar con tu vida familiar y con tu vida social. O sea que al final te quitas tres o cuatro días a la semana, más el tiempo de recuperación, más toda la medicación. En fin, al final de verdad que es un escenario que no se lo desea a nadie. Por eso mismo tenemos que decir que ninguna política de salud está completa sin la prevención y sin el diagnóstico precoz. Y tenemos que ser capaces de evitar que la gente llegue a necesitar tratamientos renal sustitutivo como la diálisis o el trasplante para no perder esos años de productividad ni esos años de vida laboral. Bueno, sigo contigo, vamos a entrar en el informe y en las barreras que se han observado dentro de él. Se detiene ampliamente en las barreras en el manejo, desde el propio paciente, en los cribados, en la atención primaria y en la misma formación de los profesionales sanitarios. Desde vuestra visión, que sois al final los que os primeros os encontráis con esas barreras, ¿en qué parte veis la mayor brecha? ¿En la prevención, en el diagnóstico, en la intervención? ¿Cuál es? Sí, yo creo que lógicamente la prevención es muy difícil porque es tener todos los grupos de riesgo y tener a los profesionales en primaria formados que lógicamente veis todo tipo de enfermedades si no sois especialistas en enfermedad renal o en diabetes específicamente, ¿no? Y entonces hay que formar, por supuesto, a los profesionales, también hay que formar a los pacientes para que los pacientes diabéticos sean conscientes de que si el médico de primaria no les dice nada, le diga, oiga, ¿cómo está mi riñón? ¿Cómo está mi creatinina? ¿Cómo está mi filtrado glomerular? Igual que le preguntan por el azúcar o por el colesterol, ¿no? Creo que es importante que esto lo pongamos de manifiesto y, por supuesto, con las administraciones que se haga un diagnóstico precoz o un screening o detección precoz siempre en pacientes diabéticos y esa es la mayor brecha que vemos, ¿no? Que la prevención y diagnóstico precoz, pues siempre es como tenemos un sistema muy reactivo a la enfermedad aguda, ¿no? O sea, nos reaccionamos muy bien, pero es verdad que tenemos un sistema muy poco proactivo en cuanto a prevención y diagnóstico precoz y entonces eso es desde el ministerio y luego todas las comunidades autónomas, pues todas las estrategias de enfermedad renal, de diabetes, que tengan pues esos indicadores que puedan reflejar pues ese diagnóstico precoz y ese screening para poder detectar a tiempo y no llegar a tener que necesitar nunca diálisis o trasplante. ¿Estáis de acuerdo? Sí, totalmente. También pensáis que esa es la principal barrera en la detección. Sí, hay, bueno, hay una serie de barreras muy importantes en todo el proceso y desde el punto de vista, o sea, del paciente, falta de concienciación, o sea, de estas patologías, ¿no? Y reclamar solo atención aguda, como bien dices, y por parte de los profesionales. Ha habido una, hay una inercia clínica importante, tanto para hacer el diagnóstico, para tratar de forma adecuada, ¿no? Y el seguimiento de los pacientes, porque claro, tampoco es el momento, pero realmente venimos de unos años donde lo que ha primado es la atención a la patología urgente y aguda que nos estaba, que teníamos encima, ¿no? Y realmente la patología crónica se ha pospuesto, ¿no? Con lo cual esto ha podido ser una causa en todo este retraso, ¿no? En el diagnóstico y en el seguimiento de estas patologías. Yo creo que es muy importante concienciar a las personas, a la sociedad en general, a la gente que va por la calle. ¿Qué tal estoy yo? ¿Seré yo diabético? Porque la diabetes es asintomática, la diabetes tipo 2 es básicamente asintomática durante los primeros 4 o 5 años o más. ¿Seré yo diabética, por ejemplo? Si una mujer ha tenido una diabetes gestacional, se ha de preguntar, ¿me quedaré yo diabética? Habré yo de preguntarle a mi médico porque los médicos de atención primaria tienen cupos muy amplios, es decir, tienen mucho trabajo y muchas veces tienen grandes patologías que ellos también tienen que atender en el día a día. Entonces, el concienciarnos nosotros mismos de las patologías que nosotros podemos tener es importante porque yo podré ir a mi médico y podré decirle, igual que le pregunto por el colesterol, que es un clásico, ¿no? Podré yo decirle, ¿será que me deberé yo de hacer una analítica para ver qué tal estoy? Y probablemente mi médico, que a lo mejor ni me conoce y nunca me vio, dirá, pues mira, sí, te la vamos a hacer por esto, por esto o porque sí. Porque muchas veces diagnosticamos con la complicación puesta, porque diagnostican en una prueba laboral, vamos a hacer un trabajo nuevo, te hacen una analítica y te diagnostican. Te diagnostican una enfermedad y te diagnostican con la complicación. Y eso es algo bastante duro de asumir de entrada a una persona que se encuentra bien, porque como hemos comentado varias veces, es una patología eminentemente asintomática. Por tanto, encontrarte bien y que de repente te digan que no lo estás, es algo bastante complejo de asumir. ¿Cuál sería entonces el proceso asistencial más adecuado para esos pacientes? Pues básicamente, aparte de concienciación poblacional, yo creo que grandes medidas de concienciación desde el ámbito ministerial o desde el ámbito de las comunidades autónomas, también a pequeña escala. Yo creo que la informatización es fantástica para esto, ¿no? Tenemos pruebas baratas para medir, son la albuminuria, es el filtrado glomerular, son sencillas, son muy útiles, un sistemático de orina, a ver si hay sangre en la orina, a ver si hay proteínas, ver qué es lo que hay. Eso es útil, es coste efectivo muchísimo. Y luego, a partir de ahí, empezar a trabajar con los compañeros de atención primaria, los médicos de familia y ya ir escalando posiciones, pues dependiendo de la posibilidad que tengamos de controlar más o menos, porque hay veces que la patología tiene más dificultades para controlarse, y ir escalando a determinados ámbitos ya hospitalarios, o bien al nefrólogo o el endocrino, si no conseguimos controlar la diabetes, o el cardiólogo, quizás si el paciente ha hecho un dolor torácico o ha tenido alguna patología asociada a cardiovascular, que es la más frecuente de todas, e ir valorando ya las diferentes escalas. Flora, has hablado antes, has mencionado el screening, ¿qué pasa en atención primaria? ¿Qué pasa con el cribado? ¿Por qué hay tanto retraso? Bueno, el cribado, tal como decía Virginia, lo hacemos de dos formas, hacemos una analítica de sangre y una analítica de orina. El problema, la analítica de sangre es muy fácil, o sea, no hay ningún problema, porque incluso los pacientes en los reconocimientos laborales vienen con su analítica y traen un filtrado glomerular hecho, pero el problema está en que hay un infradiagnóstico de la albuminuria. O sea, no solo en nuestro país, pasa a nivel internacional. Más del 40% de los pacientes no tienen realizada una albuminuria, una determinación de albuminuria. Es cuestión de pedir la orina, una orina en cualquier momento del día y hacer una tira de screening en el laboratorio, un sistemático y nos da la albuminuria. Y esto no lo estamos haciendo, esto implica un retraso. Luego también hay un problema con los sistemas de informatización de las historias clínicas. Y es que cuando tú pides muchas veces, claro, tenemos 17 sistemas sanitarios con 17 programas diferentes de historia clínica. Cuando tú pides a veces una determinación analítica a una persona con diabetes tipo 2, clicas en determinación diabetes tipo 2 control anual, por ejemplo. Y la albuminuria hay que pedirla aparte en muchos sistemas sanitarios. O sea, algo tan fácil como incluir esto en una determinación analítica que con clicar un botón el paciente ya se puede ir con su petición hecha completa, esto yo creo que facilitaría mucho el diagnóstico. Y una vez, claro, una vez que tenemos hecho el diagnóstico, el médico de familia también tiene que, de alguna manera, clasificar ese paciente en una categoría según el filtro glomerular que tiene para decir el riesgo que ese paciente tiene. Y todo este trabajo, claro, es verdad que es un trabajo que lleva un tiempo, pero claro, los sistemas informáticos ahora lo facilitan mucho para poder estaliar todo esto. Beatriz, ¿la importancia del riesgo residual en el manejo de estos pacientes? Bueno, básicamente muchas veces ocurre que aunque todos hagamos nuestro trabajo y lo hagamos lo mejor que podemos, hay pacientes que aún así no van bien del todo y son esos pacientes los que llaman los pacientes que tienen riesgo residual, es decir, pacientes que aún a pesar de que utilicemos todo nuestro arsenal, las guías, el tratamiento, el armamento diagnóstico y terapéutico que tenemos, tienen todavía un porcentaje, alrededor de un 20%, 25%, ya va bajando ese porcentaje de riesgo, ¿vale? Cada vez baja más de evolucionar. En ese tipo de pacientes es en los cuales solemos poner el foco, por ejemplo, en realizar otras pruebas de procedimientos diagnósticos. Por ejemplo, en nefrología, pues a lo mejor les hacemos una biopsia renal para saber si realmente tienen alguna otra comorbilidad, alguna otra enfermedad en el riñón propiamente dicho asociada a su diabetes. En esos pacientes es en los que vamos a incidir a lo mejor en los nuevos tratamientos que existen y que se van a poner en marcha tratamientos nuevos que van a ser y que ya en ensayos clínicos están siendo muy, muy favorecedores para el paciente. En esos pacientes es en los que vamos a utilizar los nuevos ensayos clínicos en fármacos a lo mejor de características biológicas o en fármacos de características más refinadas o tener puesto mucho más el foco en cómo evitar la evolución de esos pacientes y tener muy claro que esos pacientes son los que siempre, siempre tienen que ir con todo lo que vaya saliendo a la mano siempre para ir añadiendo, ir añadiendo, ir añadiendo y que esas curvitas de riesgo vayan bajando, bajando de tal manera que llegue un momento en el que el paciente que iba a ir así, en vez de ir así, vaya mucho más lentamente y nunca vaya a llegar a necesitar ninguna técnica sustitutiva. Yo creo que ese es el fin nuestro, que el paciente se mantenga estable. Si puede ir a mejor, mejor. Y si no, que la estabilidad le permita llevar una vida siempre fuera de lo que sería la hospitalización, el ámbito hospitalario o el ámbito de la técnica de sustitución renal. Yo espero que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, en fin, herramientas tecnológicas, machine learning y demás, nos ayude de verdad, no solo por el factor humano, que también pacientes que estén en riesgo, que a lo mejor se han escapado del sistema o que realmente haya un cribado mejor y más automático y que os ayude a los profesionales, por supuesto, a detectarlos a tiempo o el sistema los detecte a tiempo y los cite por si acaso. Y una albuminura, que no es más que saber si tienes proteínas en orina, pues que sea algo familiar y que todo el mundo tenga accesibilidad y que realmente se le haga a todo el mundo que está en riesgo. Bueno, lo primero es conocer lo que es, porque le falta a la población, sabe, que detectan el hierro, pero es complicado. Precisamente de esto os iba a preguntar y os voy a preguntar a todos, ¿por qué tiene tan poca visibilidad? Algo que se debería de saber. ¿Tiene gran prevalencia? ¿Tiene un coste socioeconómico? ¿Por qué no se conoce? Bueno, esto es multifactorial, por supuesto. Yo creo que una de las razones es porque, por ejemplo, los pacientes renales que se conocen son los que están en tratamiento renal sustitutivo, que son los que están en el registro. Solo son 65.000 personas. Son 30.000 personas en diálisis y 35.000 en trasplante. Pero el resto son estimaciones. Sabemos que hay millones de personas con enfermedad renal en España, pero son estimaciones. Incluso en estadio 4, que están en los hospitales, son cientos de miles, pero siguen siendo estimaciones. Creo que la SEM está por hacer el estadio 4, por fin. Pero que esto es una de las razones. Cuando nosotros vamos a la administración y decimos, mire, es que la enfermedad renal es muy grave. Y claro, ellos tienen los datos de los registros. O sea, necesitamos registros, de verdad, que en pacientes en estadios 3 y 4 y en estadios preliminares. Luego, por supuesto, eso es una de las razones. Y otra de las razones es que es muy difícil hacer las políticas de salud de prevención y detección precoz porque, lógicamente, hay que invertir a largo plazo. Entonces, claro, lógicamente, las políticas de salud muchas veces se hacen a 4 años, a 8 años, pero no se hacen a 20 o 30 años, ¿no? Que cuando se ven los resultados. Y de verdad, pues, creo que tenemos que cambiar esa estrategia entre todos, ¿no? Entre todos los actores aquí, pues, profesionales, industria y organizaciones de pacientes, en las estrategias de salud que realmente sean algo que se pueda trabajar a corto, a medio y a largo plazo y con esos indicadores para ver los resultados. Estoy de acuerdo con él totalmente. Yo creo que falta una estrategia de salud para la enfermedad renal crónica y, desde luego, darle visibilidad en todo, bueno, los medios de comunicación, los profesionales, sensibilizar a pacientes, a todo el mundo, ¿no? A todos los estamentos que están implicados en el abordaje de esta patología, ¿no? De alguna manera es que no nos suena y es lo que decías, es la segunda causa, es la segunda causa de muerte después del Alzheimer, ¿no? En los próximos años. Y la gente no lo tiene en cuenta, ¿no? Hemos de sensibilizar y campañas de a todo tipo. Yo creo que estoy en la misma línea. Sensibilizar a, en general, a la población. Yo creo que sería, o sea, fíjate, el colesterol. Es algo sobre lo que todo el mundo está muy sensibilizado. Todo el mundo lo pregunta. Incluso yo tengo pacientes que tienen enfermedades renales terriblemente avanzadas que me preguntan por el colesterol, que está muy bien. Y es algo que todo el mundo lo tiene como presente y, en realidad, es un riesgo elevado en un tiempo futuro. Pues es algo parecido a lo que nosotros quisiéramos que ocurriese y queremos que ocurra con algo tan sencillo como la albuminuria. La albuminuria, si es positiva, nosotros no deberíamos orinar albúmina. Si orinamos con albúmina, algo está ocurriendo en nuestro riñón. Y si eso es positivo, por poco que sea, ya debemos consultar. Y debemos consultar porque en el futuro, por largo que éste sea, puede que nos ocurran patologías relacionadas con el riñón. Y esas patologías vienen íntimamente relacionadas con el corazón. 50-60% de los pacientes con cardiopatía isquémica, con accidentes cardiovasculares, con insuficiencias cardíacas, tienen enfermedad renal crónica más o menos avanzada. Eso no lo sabe la población general. Esto es importante que nosotros lo demos a conocer también. Entonces, que todo el mundo conozca el riesgo a largo plazo. Administraciones y las personas. Al final, los pacientes o las personas que formamos un país somos las que a veces tenemos que abordar las administraciones y decir, señores, esto está aquí. Veámoslo, visibilicémoslo, comentémoslo. Hemos visto las barreras. Vamos a ver las claves para prevenir la progresión. ¿Qué soluciones hay? El informe habla de concienciar sobre la importancia del salud renal, fomentar la identificación activa de la enfermedad renal crónica asociada a la diabetes tipo 2, capacitar a los profesionales, que no hemos hablado todavía de eso en el control y el seguimiento de las complicaciones renales, protocolizar el abordaje clínico y fomentar el papel activo del paciente de lo que, bueno, eso está claro. Os pregunto a todos, para abrir un poco el debate, ¿qué iniciativas y herramientas tenemos disponibles para conseguir esto? O sea, de cada punto, ¿cuáles consideráis más importantes? ¿Qué herramientas tenemos ya? ¿Cómo podemos usarlas mejor? Bueno, yo creo que en concienciación, como estaban diciendo, pues tenemos que trabajar en campañas nacionales y nunca está de más repetir, insistir en prevenir y detección precoz. Creo que en cuanto a registros, necesitamos más registros, necesitamos que las historias clínicas estén conectadas, trabajar de manera multidisciplinar y realmente que el endocrino y el nefrólogo estén interconectados, que trabajen conjuntamente, que el paciente realmente esté en el centro, no tenga que ir de perenilinaje por el sistema de salud, que muchas veces tiene muchas citas y la verdad que a veces te pierdes en el sistema de salud. Y creo que tenemos que trabajar todos de una manera, es un esfuerzo colaborativo conjunto, ¿no? Al final nos interesa a todos, tanto por aspectos clínicos, aspectos económicos y aspectos sociales, ¿no? Al final estamos todos interesados en que se detecte a tiempo en evitarle sufrimiento al sistema, en evitarle sufrimiento a la persona, en evitarle sufrimiento a la familia y en esto estamos todos ahí, ¿no? Creo que nunca debemos dejar de hacer este esfuerzo colaborativo y sentar al paciente, pues, a gente que ha pasado por ahí para que hable con otros pacientes o que hable con los profesionales. Creo que los profesionales necesitan más herramientas, por supuesto, y más formación en este sentido, incluir el perfil renal o perfil de diabético renal en primaria, que creo que sería clave, ¿no? Porque muchas veces lo que tú dices tienes que ir clicando a veces de más pues para pedir pruebas y el perfil renal diabético tendría que ya estar considerado en todas las comunidades autónomas y luego, por supuesto, en nefrología, que se apoyen con endocrinos o con otros, incluso con el psicólogo si hace falta pues para que las restricciones que le puedan decir pues que las haga y al final es un esfuerzo colaborativo. Desde tu posición sobre todo, ¿no? Claro. Yo desde el punto de vista del médico de familia yo creo que, bueno, concienciar para que el paciente venga igual que viene pidiéndote otras cosas que venga de alguna manera haciendo la demanda de valorar su riñón, por un lado. Por otro lado, yo creo que hay que también informar a los profesionales pero, claro, esto es muy complejo porque, bueno, ¿cómo se ha de hacer? Esto es un poco complicado, ¿no? En un momento de sobrecarga asistencial de falta de profesionales, ¿en qué momento? ¿Lo hace el profesional por su cuenta de una manera voluntaria o tiene que venir impuesto por el sistema sanitario? Que sería lo lógico, ¿no? Aquí esto es muy complicado. Luego, también yo creo que hay que hacer protocolizar cómo se hace la relación y cómo circula lo que de alguna manera se llaman las rutas, ¿no? Cómo circula el paciente por el sistema sanitario, ¿no? Protocolizar a partir de qué momento el paciente tiene que ser derivado, a quién tiene que ser derivado según su condición, ¿no? Endocrino, nefrología, qué hacemos con este paciente, ¿no? De alguna manera, situar en el centro pero que vaya bien dirigido, ¿no? De alguna manera, que no esté lo que decíamos que a veces es complicado en el sistema sanitario la circulación del paciente, ¿no? Y desde luego, probablemente vamos a hablar después en las formas de interrelacionarnos entre las diferentes especialidades, ¿no? Que tiene que utilizarse las nuevas tecnologías para hacer consultas online, consultas telefónicas, otro tipo de consultas que de alguna manera permitan y faciliten al médico de familia el contactar con otros servicios sanitarios, ¿no? Esa sí es una de las demandas que vienen también del manifiesto, ¿no? Sí, sí. La falta de ese tipo de herramientas. Yo creo que eso es fundamental, protocolizar y apoyarse en las nuevas tecnologías que hay. O sea, las nuevas tecnologías no pueden ser un problema. Las nuevas tecnologías, a veces, en la velocidad en la que vemos a los pacientes, las percibimos como otro clic más, ¿no? Y otro clic, y venga otro clic, y venga otro clic. Y las nuevas tecnologías no pueden ser un clic. Las nuevas tecnologías tienen que venir a ayudar. Es decir, los protocolos, los criterios de derivación, todo eso, muchas veces, ¿no? Y al compañero de atención primaria se lo tenemos que poner fácil. Todo el mundo tiene sus protocolos, todo el mundo tiene sus criterios, todo el mundo tiene sus derivaciones. El neumólogo, el nefrólogo, el cardiólogo, el endocrino. Entonces, hay que utilizar las nuevas tecnologías para hacer esto viable y sencillo para una persona que todos los días se sienta con una lista muy grande de pacientes que cada uno viene con su situación concreta y que a través de esa persona con esa situación, pues a lo mejor pides una analítica, salte una alerta o directamente, para facilitártelo aún más, directamente te indique ¿desea derivar? Sí. O a lo mejor no te hace falta y dices, ay, pues voy a implementar yo porque yo me lo sé porque es mi área de expertise porque me interesa específicamente esta área. Pero yo creo que en ese sentido sí que hay que facilitar, facilitar a la población y facilitar también a los otros compañeros de diferentes especialidades el fijarnos, igual que me tienen que facilitar a mí el fijarme en otras áreas que no son propiamente mías. Yo creo que es muy importante lo que Beatriz decía y de hecho yo creo que todos estos protocolos pensamos que el médico de familia lo mismo trata el asma que el EPOC que la depresión o sea, muchas patologías muy diferentes con lo cual todos estos protocolos tienen que estar integrados en la historia clínica informatizada de alguna manera para facilitar al profesional la cumplimentación porque si no es un poco complejo y por otro lado también por lo que decíamos antes es verdad que los sistemas informáticos ahora permiten tienen muchas herramientas y tienen alertas de mucho tipo de forma que a ti si ha pasado un tiempo que a una persona con diabetes no le has hecho una analítica la historia te avisa de que a aquel paciente le falta una determinación pero claro todo esto hay que agilizarlo de una manera y hacerlo mucho más generalizado para todos los sistemas sanitarios del país. Tradicionalmente el sistema de salud ha estado muy fragmentado la atención primaria y la atención especializada casi no se comunicaban y entonces creo que esas interconsultas tanto de primaria hacia nefrología como de nefrología hacia primaria en este caso por la diabetes tendría que ser algo cotidiano y habitual mensual no sé cómo decirlo y que no esperarais a que ellos os derivaran sino que vosotros los nefrólogos y nefrólogas que son los expertos preguntarais a los de primaria oye ¿tenéis algún paciente en duda? No sé si lo hacéis o no lo hacéis o si esto es una práctica clínica habitual pero creo que tiene que estar mucho más interconectado y comunicado y que sea algo habitual pues para ayudar a los profesionales de primaria a tomar decisiones adecuadas derivar a tiempo y detectar a tiempo que es de lo que se trata. Sí que se hace lo de las interconsultas con frecuencia el profesional endocrino nefrología vienen al centro de salud a hacer interconsultas para consultar casos complejos es fácil también acceder a través de la historia clínica informatizada tú mandas una consulta online y ellos te responden esto se está haciendo probablemente habría que hacerlo de una manera más ágil y que sea más frecuente pero se hace ya. El problema es que se tiene que hacer igual en todos los sitios porque por ejemplo hay sistemas en los que la e-consulta que es como se llama es bidireccional y sistemas en los que no lo es alguien me puede consultar a mí sobre un paciente concreto que a lo mejor lo llevo yo pero yo luego no puedo escribirle y preguntarle ¿y cómo te fue? Pero a lo mejor en otros sistemas sí se puede hacer entonces yo creo que la unificación de criterios en los diferentes en los 17 distintos pequeños sistemas es fundamental para que todo funcione mejor. Luego hay otro problema por ejemplo en Cataluña los proveedores son muy diferentes o sea no todos son Instituto Catalán de la Salud con lo cual yo por ejemplo que he trabajado en Martorell muchos años mi hospital de referencia no era del Instituto Catalán de la Salud con lo cual tiene un sistema informático diferente y no compatible con lo cual esto se agrava mucho más todo esto es lo que hay que ir limando e ir de alguna manera integrando los sistemas informáticos yo creo yo creo que esto yo creo que esto se va a mejorar en el futuro con la interoperabilidad y se van a traducir todas las bases de datos para que al final la historia clínica sea digital de verdad que todo el mundo pueda acceder da igual en qué provincia o en qué comunidad autónoma vivas que puedas entrar a tu historia clínica digital y realmente estén comunicados todos los especialistas porque a veces en la hoja de ruta en el paciente a veces que no te pasen las pruebas de un hospital a otro nos parece algo inconcebible pues esto creo que se va a mejorar con toda esa traducción de las bases de datos e interoperabilidad de los sistemas Dentro del informe hablábamos antes del empoderamiento y de la importancia de empoderar al paciente para tomar conciencia de sus hábitos ¿qué destaca el informe? ¿qué medidas son las que señalan y las que deberían de ponerse en marcha? Bueno, yo siempre lo digo y lo repito muchísimo la clave del empoderamiento de las personas es la educación no es solo la información o sea, realmente claro, tú puedes dar un folleto y una información pero realmente lo que necesitamos es una educación formada en este sentido y yo le aconsejo a cualquier paciente diabético o no diabético cualquier paciente de cualquier patología que se informe se forme y se eduque en su enfermedad porque va a aprender a manejar mejor va a detectar antes evitar ir a urgencias evitar errores en medicación en fin al final va a mejorar su calidad de vida y su esperanza de vida estoy seguro hemos visto muchas veces que estilos de afrontamiento topos adaptativos mejoran muchísimo la calidad de vida y por supuesto hay un proceso de negación ira e incluso a veces depresión cuando te detectan alguna enfermedad pero creo que si eres capaz de aceptarlo y de asumirlo y por supuesto de hablar con personas que han pasado por la misma situación con las organizaciones de pacientes o con pacientes expertos y con los profesionales que yo la verdad que me han tratado siempre como un hijo en los servicios de nefrología o en atención primaria pues ayudarte de todas esas herramientas y por supuesto ya sabemos que está doctor google que todo el mundo busca información hoy en día en internet pero cuidado con las demos les ya que van a buscar fuentes de información en internet demos les la fuente de información confiable mira pues si vas a buscar información en internet sobre diabetes o enfermedad renal crónica estas son las páginas que tienen información contrastada validada y realmente autentificada y yo creo que eso pues ayudar a formar y a educar a la persona con enfermedad renal y a la persona con diabetes eso es muy importante hemos hablado del cribado en enfermedad renal pero no del cribado en diabetes que también sería otra parte que además también en el manifiesto se destaca porque es también importante bueno que ocurre cuáles son los problemas se está haciendo el cribado en diabetes hay que hacerlo en aquellas poblaciones de riesgo que las guías de práctica clínica ya no especifican muy bien quienes son pacientes con antecedentes de diabetes pacientes con otros factores de riesgo cardiovascular como son hipertensión dislipemia enfermedad cardiovascular o sea todos los pacientes que ya tienen obesidad muy importante en estos momentos o sea la obesidad es el primer factor de riesgo de diabetes todos estos pacientes desde la atención primaria pero también habría que sensibilizar a la población para lo mismo o sea explicar cuáles son los factores de riesgo y aquellos pacientes con más vulnerables para esta patología tiene que hacerse el diagnóstico yo creo que hay que hacerlo y desde luego es verdad que se dice que en atención primaria el 90% de los pacientes vienen al año visitamos el 90% de nuestro cupo el 90 y tantos por ciento muy alto en dos años con lo cual de alguna manera todo el mundo debería tener una analítica con lo cual una glucemia tendría que estar mirada y los reconocimientos de empresa también hacen analíticas o sea cualquier determinación tiene que utilizarse para hacer el diagnóstico de diabetes cerrando un poco con las herramientas no hemos hablado de la salud mental de los pacientes que también se destaca la gestión psicoemocional ¿cómo influyen estos pacientes y qué intervención sería necesaria y qué aporta esa intervención? Sí, yo creo que hoy más que nunca le damos valor a la salud mental por el estrés que vivimos en la sociedad y demás pero es que además cuando te diagnostican una enfermedad crónica sea la diabetes sea la enfermedad renal o las dos pues es un golpe muy duro del que tienes que recuperarte y creo que necesitamos apoyo psicoemocional todos en general en la sociedad pero especialmente los pacientes pues para poder hablar de lo que sientes de cómo que te tienes que adaptar a una nueva vida con unas restricciones con una nueva medicación con unos nuevos hábitos que ojalá sean saludables dejar hábitos tóxicos el tabaco el alcohol en fin cosas que realmente parecen de perogruyo pero no se hacen porque si no la gente pues no tendría estas enfermedades tan habitualmente y si por supuesto tienes hipertensión tienes obesidad o tienes riesgo cardiovascular tienes que saber que ya estás en riesgo o sea que realmente creo que está todo este apoyo psicoemocional tendría que venir de las administraciones pero también en las organizaciones de pacientes tenemos psicólogos precisamente en cada provincia casi pues para poder ayudar a estos pacientes a decir oye aquí tenéis este servicio y esta intervención te va a suponer un antes y un después porque te va a ayudar a entender tus emociones frente a la enfermedad te va a decir oye no es culpa tuya no es algo que comiste no es algo que bebiste o es algo hereditario pero no es culpa tuya porque muchos pacientes sienten culpa de tener diabetes o de tener enfermedad renal crónica y dijo pero yo lo podía haber evitado y se sienten muy culpables entonces les quitamos esa culpa y luego les ayudamos a tener herramientas para detectarlo y manejarlo en su día a día ¿lo prescribís? ¿lo recomendáis? nosotros hombre prescribir es bastante complicado es cierto que ahora mismo y esto lo ha comentado ahora Dani hay un problema inmenso con la salud mental por lo tanto también los profesionales que se que se que funcionan o que están todo el día viendo pacientes tienen también un problema importante de cantidad de pacientes que van a las unidades a los diferentes a los centros de salud mental o que van al psicólogo o que van al psiquiatra es un problema masivo ahora mismo en la población yo creo que después de la época de la pandemia del COVID se ha puesto además muy muy encima de la mesa un problema que a lo mejor antes quizá estaba un poquito más enterrado nosotros sí en la enfermedad renal cuando avanza un poco más sí tenemos muchas estrategias para apoyo y ayuda desde la enfermería el propio facultativo psicólogos nutricionistas que en cierta medida no solamente apoyan desde el punto de vista por ejemplo un nutricionista pues no solamente apoya desde el punto de vista de qué comer o qué no comer también te pregunta ¿qué es dentro de lo que tú puedes? hay personas que económicamente están en una situación comprometida no les puedes pedir determinadas cosas hay personas que están a lo mejor emocionalmente en una situación peculiar tampoco hay que pedir quiero decir conocer al paciente de forma global y yo creo que eso cada vez se hace más quizá hace años era mucho más lo estrictamente médico ahora la situación personal del paciente o de la persona que viene a la consulta se valora muchísimo más y de hecho se notifica esta persona tiene esta situación no la tiene y eso es muy importante y es importante también de cara a abordar cómo puedes hacer para que también tu paciente tenga una mejor adherencia al tratamiento eso sí que está súper valorado y visto en informes médicos y en ensayos clínicos y en estrategias clínicas la persona se viene mejor a los tratamientos cuando tú conoces mejor toda su situación yo creo que hay un tema ahora pensaba en un compañero que decía que hacer un diagnóstico de una enfermedad crónica como una diabetes y puede ser también la enfermedad renal crónica de alguna manera estaría dentro del contexto de dar malas noticias y no lo hacemos así en general porque por la falta de tiempo por lo que sea tú tienes dos determinaciones de glucemia elevadas y le dices esta persona ya tiene diabetes y lo abordas en la consulta de una manera un poco rápida se la pasas a enfermería y le cambia mucho la vida cuando a una persona le pones una etiqueta de este tipo de una enfermedad crónica y esto yo creo que hay que trabajarlo muy bien desde el principio de alguna manera para ayudarlo en todo el tema de su salud mental y sobre todo cómo va a vivir esa enfermedad a veces le creamos también a los pacientes falsas expectativas le decimos no tiene bueno desde el punto de vista de la diabetes por ejemplo bueno no se preocupe esto es una cosa banal bueno vamos a ir y además a veces amenazamos incluso con tratamientos agresivos y no hacen las cosas bien lo que pasa por ejemplo cuando ponemos insulina es la evolución natural de la enfermedad y amenazamos a los pacientes con que les vamos a poner la insulina si no se cuidan de alguna manera los estamos culpabilizando de su enfermedad y no es así yo creo que todo esto lo hemos de trabajar mucho mejor se está haciendo se está haciendo pero creo que se ha de implementar mucho mejor tenemos que entender que si tú tienes un bloqueo emocional porque no aceptas el diagnóstico o porque estás en depresión o porque realmente no lo llevas bien eres incapaz de entender la información que te dan porque tú tienes ese bloqueo eres incapaz luego de ser adherente porque dices bueno no me importa nada al final de verdad que vemos que los pacientes necesitan esta ayuda para luego poder cumplir y poder pues luego a los pacientes no nos gusta que nos riñan entonces muchas veces a veces mienten yo creo que la confianza con los profesionales eso es fundamental decir oye dime la verdad has hecho la dieta no la has hecho te has tomado las pastillas no te las has tomado en fin esa confianza es fundamental para realmente luego pues tener un abordaje mejor y poder estar en mejores condiciones al final y todo depende también de esta salud mental y estos bloqueos y desórdenes emocionales que muchas veces pasan los pacientes a través del diagnóstico y luego a través de toda la enfermedad que hay gente que no lo acepta nunca vamos a ir cerrando el debate hemos hablado del paciente de la importancia de que gestione su salud renal uno de los datos que a mí me llamó la atención era que la enfermedad renal crónica asociada a la diabetes tipo 2 reduce entre un 6 y 10 años la esperanza de vida igual hay un poco de desconocimiento por parte del paciente y falta de informar sobre cuál es la situación real ¿no? me gustaría que para cerrar hiciéramos un poco ese resumen de necesidades de ideas que el paciente debe saber ¿cómo conseguimos que sepa que tiene que tener voz tiene que conocer que el médico de atención primaria debe fijarse más ¿cómo lo hacemos? en un bloque empieza yo creo que hay que poner pacientes en todos los comités de salud y en todas las estrategias que se hagan porque realmente yo lo digo muchas veces de broma pero a veces los profesionales dan las noticias y los pacientes les contamos la verdad y es que es así porque realmente no es lo mismo conocer el camino que andar el camino entonces yo creo que profesionales y pacientes tienen que estar en los comités de salud en las estrategias de salud para darle voz y decir vale desde el punto de vista clínico esto es fundamental y vosotros lo decís vale y luego estará el sistema de salud que dirá esto es fundamental y luego estarán los pacientes que dirán para mí también es fundamental poder ir al parque a pasear o poderme ir de viaje o poder tomarme esta pastilla menos no sé y entonces todo eso junto pues se hará un consenso y creo que es como llegaremos realmente a tener un abordaje integral y a tener un abordaje holístico y darle voz realmente a los consumidores a los clientes a los pacientes que vemos nosotros yo estoy de acuerdo con él yo creo que cada uno de nosotros cuando a pesar de ser profesionales cuando hacemos de pacientes vemos las deficiencias del sistema solo hay que ponerse en la piel del otro o sentarse en la silla del otro lado y esto es real porque bueno desde la atención que prestamos como lo hacemos las demoras en las visitas o sea hay una serie de cosas que no tenemos en cuenta desde el punto de vista de la implicación que tiene para el paciente bueno yo desde el punto de vista de médico de atención primaria de alguna manera para cerrar pues yo creo que necesitamos un paciente mucho más empoderado que nos reclame la asistencia necesitamos formación necesitamos utilizar bien los fármacos que tenemos que tenemos muchos en nuestro alcance en estos momentos que hemos hablado de esto hemos hablado muy poco pero es verdad que ahora con los fármacos que tenemos podemos de alguna manera cambiar la evolución de la enfermedad porque o podemos incluso podemos los pacientes decimos cuando los ponemos en categorías podemos subirlos de categorías porque pueden mejorar vale o por lo menos hacemos que se ralentice la evolución y yo creo que todo esto estas herramientas las hemos de utilizar en el día a día y en nuestra práctica clínica pues básicamente yo creo que todos en un momento u otro de la vida nos vamos a sentar del otro lado de la mesa y cuando nos sentemos del otro lado de la mesa lo que vamos a querer es que nos traten con lo mejor que tenga el facultativo que vaya a sentarse a atendernos pero con lo mejor en todos los ámbitos con su mejor disposición a lo mejor con su mejor sonrisa con su mejor tratamiento con el mejor tratamiento del que disponga a lo mejor también con que ese tratamiento se adecúe lo mejor posible a mi vida es decir yo creo que a veces lo más importante es sí hay que prevenir hay que estratificar y a veces hay que decir cuando yo me siente del otro lado lo que yo quiero es que alguien me trate con lo mejor que tenga en todos los ámbitos y yo creo que el manifiesto que hemos hecho va dirigido a eso que tratemos estratifiquemos veamos a la persona que tenemos enfrente y digamos yo te voy a tratar a ti con lo mejor que yo te puedo dar en todos los ámbitos y algún día a lo mejor yo soy tú Recojo un poco esa idea y os lanzo la última pregunta para todos ¿Cómo imagináis la mejora del abordaje de estos pacientes de aquí a cinco años? Bueno es difícil ponerse en cinco años porque igual nos viene otra pandemia y no lo cambia todo pero en general yo creo que se tiene que hacer la detección precoz de manera prácticamente automática desde los laboratorios desde el sistema de salud para que realmente cualquier paciente que tenga riesgo se le cite y se le haga el screening o el cribado que sea adecuado y yo creo que en cinco años tenemos que conseguir eso y luego por supuesto lo que estaba comentando Beatriz es muy importante incluir las medidas reportadas por los pacientes de experiencia y de resultados en salud en la historia clínica digital para ayudarles a los profesionales a tomar mejores decisiones o sea si yo no me puedo tomar la pastilla a las ocho porque tú me lo has dicho pero no sé todas esas medidas que digas o no estoy durmiendo bien o tengo problemas de salud mental o de salud sexual que todo eso se refleje de alguna manera y ojalá en cinco años pues podamos tener unos sistemas que recojan todo esto más o menos de manera automatizada yo como médico de familia lo que pido es lo que decíamos sistemas informáticos integrados que faciliten la complementación del trabajo que ya de por sí a veces es complejo por lo variado de la patología que ve el médico de familia y desde luego lo que decíamos un paciente empoderado y sobre todo bueno tenerlo muy en cuenta porque es lo que lo que él decía de por ejemplo tener en cuenta al paciente yo trabajo en adherencia terapéutica hace muchos años entonces la pastilla se la toman cuando tú le dices al paciente tómesela cuando a usted le vaya mejor o sea no cuando yo te digo por la mañana o por la noche o cada ocho horas porque eso no se lo toma nadie entonces decir bueno en qué momento pactar con él cuando hacer las cosas tenerlo en cuenta al paciente pues básicamente yo lo que espero dentro de cinco años es que las curvas que tenemos ahora no sean las que tenemos ahora ya está teóricamente de aquí a 2040 la enfermedad renal será la primera causa de muerte detrás del Alzheimer si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y si la enfermedad renal por diabetes es una de las primeras causas de serios problemas si todo el mundo hace su trabajo esto lo vamos a invertir y en cinco años vamos a ver un claro declinar de la incidencia y de la prevalencia de enfermedad renal diabética y eso es lo que yo espero de aquí a cinco años ya está muy bien bueno pues si os parece con estos objetivos de futuro cerramos el encuentro de hoy muchísimas gracias despedimos esta entrega de infosalus invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting de la ciudad de la ciudad y también